¿Cuáles son las emociones con las que se ha encontrado una correlación muy fuerte? Las cataratas, cuando el cristalino se vuelve más opaco y eso dificulta ver, aparte de que con ejercicios mirando lejos y de cerca favorezcamos la buena salud del cristalino, en términos de metáfora nos está hablando de que a la persona ya no le interesa la vida y está bajando las persianas, las persianas de la ventana de casa. Las cataratas aparecen frecuentemente cuando hay un cambio en la vida de la persona con la que se pierde una motivación importante. Por ejemplo, una persona que le encantaba su trabajo y se jubila, ya no tiene un motivo por el que levantarse con alegría cada mañana. O una, esto es más frecuente de las mujeres, una mujer que su gran deseo de toda su vida era ser abuela y resulta que sus hijos no le dan nietos. O sí se los dan pero viven en otro país y no los puede ver. O viven cerca pero no se entienden con la pareja del hijo o la hija y entonces tampoco los pueden ver. Entonces ahí hay una frustración muy grande de no poder ver algo que te hacía mucha ilusión a tus nietos. O con hombres muy encantados o muy interesados por la sexualidad y que llega un momento que empiezan a tener problemas de próstata, por ejemplo, y la sexualidad no funciona igual de bien y es como, ostras, pues ahora ha perdido una gran motivación. Os estoy dando algunos ejemplos, no digo que siempre sea esto, pero para que veáis algunos casos típicos.